Hola balduceros, como ya os contemos vamos a intentar hacer tutoriales desde casa Os hicimos preguntas de lo que os gustaría que hiciéramos y nos disteis varias ideas que intentaremos poner en marcha Hoy vamos a aprender a hacer una exposición de fotos para colgar en la pared Y para ello necesitaremos dos ramas, fotografías Yo las he imprimido pequeñas pero las podéis imprimir del tamaño que queráis Pinzas pequeñitas o si no tenéis pinzas en casa podéis utilizar clips Cuerda, cola o algo que pegue, es que claro, todo depende de lo que tengáis en casa Y algún avalerio para decorar, si tenéis flores artificiales o hojas artificiales, yo en mi caso solo tenía esto Y pondré, haremos que cuadre El primer paso que vamos a hacer es juntar las dos ramas con la cuerda Para ello haremos un nudo en un lado Hacer varios nudos porque si no la cuerda desliza mucho y se os soltará enseguida Y luego ya la alargaría que vosotros queráis y vamos uniendo así Si no tenéis cuerda también podéis utilizar lana o hilo gordo Ya que no podemos ir a comprar las cosas pues buscaremos la manera de poderlo hacer igual Vale, la cola la vamos a utilizar para cuando hacemos este Cuando hacemos así, vale, pegar un poquito ahí para que no se vaya Y vamos tensando Ir mirando durante todo el proceso que se quede tensado Cuando pongáis la cola esperad un ratito porque ya sabéis que la cola tarda en secarse Con un poquito que nos esperemos Buscaros algo Y luego para hacer así fuerza Y así, no sé, moverá tanto Yo lo primero que he pillado Necesitamos unas tijeras que no lo hemos comentado Cortamos Y en el final hacemos un nuevo Y así es como tiene que quedar Ahora a la parte de arriba Pondremos un poco de la parte de abajo Y haremos como un triángulo para colgar Hacemos un nudo en un lado Hacemos así como un triángulo No muy grande Sobre todo si habéis hecho Si habéis hecho el Si habéis hecho el esposito de blanco Eso ya a gusto de como os gusta a vosotros y de donde lo vayáis a colgar Ahora vamos a añadirle ya las fotografías Cogemos las fotos Y con las pinzas Vamos enganchando Así es como tiene que quedar Espero que se vea Es complicado Hacérselo acostumbrada Que no me he grabado a mi compañía Cecilia Bueno pues Es un poco difícil Ahora se giran Pero cuando las apoyéis en la pared Ya se quedará bien Si no le ponéis dos puncitas Y ahora le ponemos la decoración Para la decoración pues Con la cola blanca Yo por ejemplo en mi caso Voy a ir pegando los Los pompones de colores Lo malo de hacerlo con cola Es que te tienes que esperar bastante A que se seque Porque si lo mueve se caen Esto lo podéis hacer también Lo de los pompones O la decoración que vayáis a poner Como sean flores O si tenéis fielto en casa Podéis hacer alguna forma En fielto y colgarla Eso ya al gusto de cada uno Lo podéis pegar también con Con la pistola de silicona Sería mucho más rápido Y ahora pues lo dejamos secar Una vez seco ya lo podemos colgar Si lo ponéis en práctica No olvidéis etiquetar a la balduza Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo tutorial Un fuerte abrazo Y seguir viendo el vídeo Que detrás viene mi compañía Cecilia Y nos explica otra modalidad De hacer una exposición de fotos Para colgar en la pared Buenas yo soy Cecilia Y os vengo a traer La segunda parte de este tutorial En la que yo también os mostraré Otra idea Para hacer una exposición Con fotografías Mi idea parte Con reutilizar el marco De una de estas pizarras viejas Que tenía en la oficina Los materiales que necesitaremos En este caso Yo he utilizado el marco De una pizarra Pero tú puedes hacer el marco Con unos listones de madera Con unos palos O con otro sistema Que tú quieras Y en la parte de atrás Yo he utilizado esto Que es una especie De malla conejera Está claro que esto es difícil De que todo el mundo Lo tenga en casa Pero tú lo puedes adaptar A otra forma Yo lo tenía De una manualidad anterior Porque así que soy Pero puedes utilizar Cordones, listones Puedes poner una tela Detrás toda Para que te vaya Conjunto con la pared Es un poco Esto es la inspiración Para hacer un mural A lo que se acople A la decoración de tu casa En primer lugar Lo que he hecho Es desmontar el marco De la pizarra Y quitarle la pizarra Como veis La pizarra Se queda así Sin el marco Y esto lo reservo Para una futura manualidad Como el marco Es un poco viejo Se me rompió Entonces lo que hicimos Es arreglarlo Con la grapadora Y seguidamente Con la malla conejera Que os he enseñado Recorté la medida Del marco Y para acabar Tan solo queda Ajustarlo En mi caso Yo lo hice Con una grapadora Pero podréis hacerlo Con silicona caliente En caso de hacerlo Con tela O depende de con el material Que lo hagáis Pues un pegamento Como cola blanca O silicona O grapadora Pues todo ajustado En su justa medida Y como veis Este es el resultado Como veis Esto tan solo Es una inspiración Yo lo hice A tamaño grande Y no era un marco Sino que compramos Los listones Y los angulamos Y lo que también Puedes hacer Es pintar el marco De colores O barnizarlo Ahora os enseño Cómo quedó Mi versión grande De esta manualidad Que tengo En la entrada De casa Y esta otra Que he hecho ahora La pondré aquí En la oficina Y como veis Tan solo queda Decorarlo Al gusto Con fotografías O recuerdos De viajes O lo que queráis Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Y si lo ponéis en práctica Tanto mi tutorial Como el de Alba No olvidéis Etiquetarnos En las redes sociales Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo